hola soy lorenzo y esto es a tarea con linux episodio número 478 cansado de docker y las locuras de su demonio te preocupa ejecutar tus contenedores como root quieres una alternativa más fácil y segura de utilizar pues ha llegado podman al rescate podman es como docker pero sin el estigma de utilizar las cosas como root es como ese amigo confiable que siempre has querido tener que te ayuda a tener todas tus aplicaciones en un espacio seguro y controlado pero sin el peligro de tener un demonio por ahí suelto podman es compatible con los estándares abiertos lo que significa claramente que es como una estrella de rock amada por todas y listo para actuar en cualquier escenario podman es tu asistente personal para hacer todo el trabajo duro por ti así que ha llegado el momento de cambiar de docker a podman bueno después de estos momentos publicitarios en el que te insisto o en el que te insto a cambiar docker por podman ni se te ocurra ni se te ocurra ni se te ocurra en ningún momento quiero decir que esto depende completamente de ti yo desde luego en mi vps no lo voy a cambiar no voy a cambiar docker por podman y no lo voy a cambiar por dos razones o tres razones fundamentales la primera razón es pereza la segunda es gandulería y la tercera es que tengo miedo quiero decir al fin y al cabo que lo primero pues yo creo que tengo unos 50 60 esto ya lo he comentado en más de una ocasión 40 o 50 servicios funcionando en mi vps imagínate que empiezo a cambiarlos y los primeros pues bien funcionan relativamente bien pero el último de ellos no qué es lo que hago es un infierno verdad no quiero correr ese riesgo no para nada y luego aparte hay determinadas cosas que tengo funcionando y que no tengo clara su compatibilidad esto te lo comentaré más adelante a lo largo del podcast sin embargo en mi equipo personal donde lo que hago es por un lado implementar nuevas imágenes de contenedores y por otro lado levantar pequeños servicios o levantar servicios para hacer pruebas pues me da lo mismo porque básicamente no tengo la necesidad de estar siempre corriendo un contenedor en general en mi equipo no siempre están corriendo contenedores es más en mi equipo personal están corriendo contenedores única y exclusivamente cuando me los dejo cuando me pisto pero lo que hago habitualmente es levantar un contenedor ponerlo en marcha hacer pruebas con él ver cómo funciona ver cómo se comporta si por ejemplo estoy desarrollando una api o estoy desarrollando una aplicación pues básicamente eso me conecto hago cosillas con él y luego pues simplemente lo tumbo y se acabó la historia pero no quiero hacer nada más con él no tiene ningún sentido para mí en mi equipo personal tener una un demonio funcionando o varios contenedores en marcha esto es una de las razones por las que bueno pues no tiene mucho sentido para mí actualmente en mi equipo personal tener docker pero como te digo esto de cambiarlo en el vps vamos solamente de pensarlo se me ponen los pelos como escarpias pero en mi equipo personal sí y es que todo viene a raíz de el episodio número 474 del podcast en el que te comenté por qué cambié mi uso de docker y otras preguntas en este episodio del podcast tableta viven sobre podman y te dije que una de las preguntas que me habían hecho era si estaba utilizando podman o docker y en ese momento te dije bueno pues estoy utilizando podman porque digo perdón estoy utilizando docker porque docker es compatible con todo y es en lo más utilizado y tal y igual pero qué es lo que sucede realmente en ese momento bueno cuando terminé de grabar el podcast me paré pensé y dije realmente estoy utilizando docker en lugar de podman porque es más compatible o simplemente porque por comodidad simplemente porque es lo que utiliza todo el mundo y efectivamente lo estoy utilizando porque por comodidad simplemente por comodidad ya te digo el vps es distinto ojo pero mi equipo personal que más da si no tengo nunca levantado los contenedores sólo levanto puntualmente de hecho otra de las cosas que te estuve comentando en el podcast precisamente en ese episodio número 474 es que uno de los cambios que había realizado o de los que estaba realizando era pasarme de docker a docker en modo rootless es decir sin modo root y esto lo estaba haciendo por aquello de pues de darle un poco más de seguridad a lo que estaba haciendo en mi propio equipo en el otro equipo en el vps pues voy al riesgo no allí sí que lo tengo corriendo de forma habitual pero mi propio equipo pues no no lo tengo corriendo en modo rootless y no lo tengo así porque bueno pues simplemente porque me parece más seguro hay otro vps donde y que es normalmente el que utilizo para mostrarte los vídeos en ese sí que lo tengo montado en rootless y ahí sí que puedes ver que hay determinadas diferencias entre utilizarlo modo rootless y utilizarlo de modo normal estas diferencias pues básicamente residen en el socket en el donde se comunica con el resto de contenedores etcétera etcétera cosa que te contaré un poco más adelante claro llegados a este punto y diciendo esto pues te estarás preguntando bueno pero entonces qué hago utilizo docker utilizo podman que es mejor docker o podman bueno pues eso también lo he preguntado yo que es mejor docker o podman y evidentemente pues como aquel docker la principal ventaja que tiene docker es que es una herramienta líder en la industria actualmente y además lo ha sido así durante muchos años otra de las ventajas y características que tiene evidentemente es que al ser una de las bueno al ser pionero al ser líder en la industria y al estar implantado durante tantos años pues tiene una gran cantidad de documentación con lo cual cualquier problema que te puedas encontrar con docker lo vas a poder resolver de una manera relativamente sencilla o por lo menos vas a encontrar documentación o incluso pues aquello que dicen no que cualquier problema que puedas tener seguro que alguien ya lo ha tenido antes y seguro que alguien ya lo ha resuelto y de la misma manera seguido por el tema de la documentación está la otra parte que es la parte de la comunidad pues evidentemente si tienes una una implantación en el mercado de tantos años si es algo tremendamente extendido pues lo que tienes también es una gran comunidad con lo cual esto viene a unirse un poco lo que te estaba diciendo ahora mismo y es que pues evidentemente cualquier problema que tengas con una comunidad tan grande pues es más fácil más fácil que alguien le haya sucedido y más sencillo que alguien lo haya podido resolver anteriormente por otro lado qué ventajas tiene podman bueno pues podman es una iniciativa posterior a docker está y está ganando popularidad en los últimos años y una de las características que tiene es que no necesita un demonio corriendo podman no no necesita simplemente podman pues levantas el contenedor y ya está pero no necesitas tener ese ese cómo se llama ese demonio corriendo por detrás para estar informado de todo lo que está sucediendo y además tiene otra característica muy interesante que te he anunciado inicialmente y es que es compatible totalmente con el estándar de open container inicia ti o fi y otra de las características evidentemente es que se integra con ansible sobre esto de ansible te lo hablaré te lo contaré un poquito más adelante pero pero bueno para que tengas una idea no porque no estoy totalmente de acuerdo con esta afirmación y luego verás por qué bueno total que llegados a este punto y viendo lo que lo que hay dice bueno pero no más no me has aclarado absolutamente nada estoy exactamente igual que estaba hace unos momentos no tengo claro cuál de los dos es mejor bueno pues yo te diría que si estás familiarizado con docker o mejor dicho si estás en la misma situación que yo es decir si ya tienes un vps levantado con decenas o incluso centerales de servicios docker funcionando pues hacer una migración a podman es algo un poco loco pero si estás empezando bueno pues para qué qué más da bueno si estás empezando probablemente a lo mejor docker te viene mejor por aquello que te acabo de decir porque tiene una mayor comunidad y tiene una mayor documentación pero bueno yo me arriesgaría con podman al final como verás más adelante tanto podman o bueno mejor dicho podman es casi totalmente compatible con docker con lo cual no deberías de tener problema pero qué ventajas tiene podman frente a docker o qué es lo que me impulsa a mí a cambiar docker por podman bueno lo primero es que no necesitas un demonio y no necesitas un demonio con lo cual esto en tu equipo pues es una ventaja al final vas a tener menos servicios corriendo menos servicios que no estás utilizando quiero decir yo estoy por la labor de que siempre que necesites un servicio pues lo tengas funcionando evidentemente pero aquellos servicios que no utilizas imagínate yo por ejemplo la impresora el servicio de impresora yo no utilizo qué sentido tenerlo levantado y lo mismo te digo con el servicio de docker no solamente es esto o sea no tener levantado servicios y herramientas y aplicaciones que lo utilizas tiene un sentido muy claro y es que es menos problemas cuantas menos cosas tienes funcionando menos problemas puedes tener eso es así lo siguiente ya te lo he mencionado anteriormente es totalmente compatible con el estándar con el estándar del open container initiative lo que significa que esos contenedores los contenedores que haces para podman pues son más portables y se pueden ejecutar en muchas más plataformas teóricamente al menos luego por otro lado no necesitas y esto es fundamental utilizarlo como root aunque docker ya tiene la posibilidad de funcionar en modo rootless en podman esto viene por defecto lo cual ya es una gran ventaja y para mí es una gran ventaja muy clara yo creo que esta ha sido una de las razones a raíz del episodio anterior del podcast en las que me dije bueno pero es que realmente no tiene ningún sentido estar utilizando docker cuando puedo utilizar podman las mismas características y sin la necesidad del demonio estar ahí funcionando permanentemente y luego tiene una una línea de comandos que es totalmente como te digo yo totalmente compatible con docker quiero decir que al final simplemente haciendo un alias de docker puedes estar utilizando podman o sea si haces docker igual perdón alias ahora no me va a salir bueno en fin luego lo dejo en las notas del podcast pero vaya que si haces un alias de docker apuntando a podman pues lo vas a utilizar exactamente igual ¿cuáles son los inconvenientes? bueno pues los inconvenientes y esto tenía que llegar porque es así es que pues que no tiene una interfaz de usuario así como docker tiene docker desktop en el caso de podman no lo tienes sin embargo te estarás preguntando ¿docker desktop? sí para los usuarios de linux prácticamente yo te diría que casi ninguno por no decir ninguno utilizamos docker desktop pero en el caso de windows o en el caso de macos sí que utilizan docker desktop pero tampoco es una cosa que te preocupe o no nos preocupa en general porque en general los que prefieren utilizar una aplicación o un servicio o mejor dicho una interfaz gráfica se decantan por portainer si tienes portainer ¿para qué te tienes que preocupar por estas cosas? y no solamente portainer en otros vídeos te comenté también la posibilidad de utilizar gestores de logs para ver los logs de una manera mucho más sencilla incluso para aglutinar para ver todos los logs en un único punto en fin que tienen muchas posibilidades para estar informado de lo que está sucediendo en tus contenedores sin la necesidad de utilizar un docker desktop luego por otro lado podman pues no es tan utilizado como docker con los inconvenientes que esto tiene es decir pues una menor documentación por lo menos relativamente quiere decir que no vas a tener tanta documentación como documentación puedes encontrar acerca de docker docker hay páginas y páginas en internet hablándote de las excelencias y de todas las posibilidades que puedes hacer con docker con potman es menos pero ya te digo que en atareado.es puedes encontrar por supuesto un tutorial de potman para que veas que es completamente equivalente a su uso con docker y luego por otro lado pues no es una solución tan completa como con docker porque potman no tiene docker con post sí sí potman tiene potman con post y esto te lo contaré un poquito más adelante ahora lo que está claro es que potman es una solución más segura que docker ¿por qué? bueno pues esto lo vengo repitiendo a lo largo del podcast pero es que es así potman no necesita un demonio para ejecutar los contenedores a diferencia de docker pues potman funciona sin esto sin un demonio lo cual como te he dicho anteriormente es una ventaja clara y es una ventaja clara en el sentido de que tienes menos herramientas tienes menos servicios corriendo por detrás lo siguiente igualmente también te lo he dicho es que no necesitas root esto de no necesitas root pues en un episodio anterior del podcast te dije cuáles eran los errores más comúnmente o que le sucedía más comúnmente a la gente y uno era el uso de root el uso de sudo por ejemplo porque estamos muy acostumbrados a que cuando tenemos un problema pues simplemente elevamos derechos nos hacemos root y con esto conseguimos hacerlo todo el problema es que muchas veces lo que hacemos es todo lo contrario lo que conseguimos es estropear las cosas porque dejamos archivos con permisos de o donde el propietario es root o con otra serie de permisos que un usuario normal no puede acceder a ellos no solamente es esto tú ten en cuenta que cuando levantes un contenedor con usuario root ese contenedor dependiendo de lo que tenga dentro dependiendo de lo que haga puede hacer maldades en el sentido de por ejemplo si montas no sé se me ocurre ahora el directorio root el directorio raíz lo montas en un contenedor y este contenedor tiene derechos de administrador imagínate lo que puede suceder esto por decirte algunas cosas la cuestión es que como ya te he comentado anteriormente pues la idea o lo que yo ya hice hace algún tiempo era pasarme a docker en modo rootless pero hacer el salto del docker a modo rootless hacer el salto a docker a podman que es su estado nativo pues tiene todo el sentido del mundo luego por otro lado podman pues está siguiendo ofi que esto te lo he dicho anteriormente y por último está la parte de que podman se integra mejor con herramientas de automatización esto es algo que lo he encontrado descrito en varios sitios cuando he estado documentándome sobre las ventajas de utilizar docker frente a podman pero no lo tengo tan claro porque como bien sabes existen módulos o existen también herramientas para utilizar docker con ansible a mí lo que me da la impresión es que como tanto ansible como podman están o son hijos del mismo padre pues el padre pues mira con más cariño a su hijo podman que a docker que al fin y al cabo no es hijo propio pero no sé desde luego que herramientas para ambas cosas existen con lo cual no deberías de preocuparte por nada ahora lo siguiente es bueno pues más o menos me has convencido no del todo no del todo porque pero más o menos me has convencido ¿puedo reemplazar docker con podman completamente? ¿me puedo olvidar por completo de docker? en general sí en general la mayoría de las operaciones que haces habitualmente con docker las vas a hacer con podman incluso como te he dicho anteriormente haciendo un alias puedes seguir utilizando docker o sea la palabra docker cuando por debajo está corriendo podman esto lo puedes hacer sin embargo hay algunas cosas hay algunas diferencias entre docker y podman por un lado está la compatibilidad de las imágenes aunque podman admite el formato de docker y puedes ejecutar la mayoría de las imágenes docker no todas las imágenes son compatibles ¿por qué? bueno básicamente es porque docker no cumple con el estándar OCI mientras que podman sí luego está la integración con herramientas si estás utilizando docker compose o kubernetes es posible que pues tengas que realizar determinados cambios para que funcionen con docker con podman y luego está la experiencia de usuario y esto te lo he comentado anteriormente y es el tema del uso de una interfaz gráfica o sea que al final si te das cuenta básicamente de todo esto que te acabo de decir lo importante es por un lado la compatibilidad de imágenes que te puedes encontrar alguna imagen que no sea compatible con podman y luego pues si estás utilizando kubernetes o docker compose también te puedes encontrar algo sobre el grado de compatibilidad entre docker y podman pues básicamente son casi calcaos aunque no son idénticos del todo evidentemente y como no son idénticos del todo te puedes encontrar alguna que otra sorpresa yo hasta el momento todo lo que he estado haciendo con docker lo he podido hacer perfectamente con podman son prácticamente equivalentes como te decía es decir vaya te lo he dicho en varias ocasiones esto del alias y luego está esto también del podman bueno mejor dicho del docker compose esto es algo que realmente me paraba a la hora de dar el salto quiero decir de reemplazar docker por podman y me me paraba o me daba mucho respeto por el uso tan extendido que tengo de los docker compose los docker compose los tengo vamos metidos hasta hasta las entrañas y lo tengo así porque levantar varios servicios atados por un docker compose es que es una cosa comodísima en un momento puedes tener pues levantado un servicio como puede ser matermos que está integrado por el propio matermos una base de datos postgreSQL incluso para acelerar servicios puedes tener otras cosas como redis puedes también tener un servicio de correo todo esto lo levantas en un único docker compose y lo tienes todo controlado y no solamente esto sino que cuando lo paras pues paras y borras todos los contenedores y lo deshaces todo con lo que pensar en obviar en pensar en olvidar por completo docker compose era algo que me parecía tremendo sin embargo he visto he visto y no solamente he visto sino que ya tengo instalado y funcionando y lo he estado probando con varios docker compose y realmente funciona con lo cual este miedo se ha ido quiere decir que existe podman compose y no solamente lo puedes instalar con los paquetes pip perdón con el sistema de paquetería de python el sistema pip sino que también por ejemplo en arch lo puedes instalar directamente con pacman con pacman menos s podman compose lo tienes con lo cual el problema que podrías encontrar con podman compose pues tampoco lo tienes y otra de las cosas que también me causaban un poco reparo era el tema de crear mis imágenes como bien sabes últimamente estoy haciendo imágenes de cualquier cosa los distintos servicios que hago con rast o las distintas aplicaciones que estoy haciendo con rast luego las quiero empaquetar para poder utilizarlas en cualquier sitio y para ello estoy utilizando pues docker mejor dicho estoy utilizando contenedores ¿qué es lo que sucede? bueno pues que el como he dicho anteriormente el estándar de facto actualmente no es oci que es realmente el estándar real sino que lo que ampliamente está utilizando es docker y no solamente es esto sino que en general lo que sucede es que las imágenes la mayoría de las imágenes están yendo a docker docker hub que es donde se encuentra el repositorio más grande actualmente de imágenes ¿qué hacer? tengo que hacer mis imágenes con docker o sea tengo que empujar mis imágenes con docker construir mis imágenes y luego por otro lado utilizarlas con podman pues no esta es otra de las cosas que he estado experimentando estos días y es que efectivamente puedo crear mis imágenes con podman y luego empujarlas subirlas directamente a docker hub claro evidentemente necesitas cuenta con docker hub no puedes hacerlo así a lo loco pero lo puedes hacer quiero decir que puedes subir tus imágenes a docker hub directamente empujándolas con podman con lo cual todos los problemas más o menos están resueltos yo tal y como viene sucediendo en estos últimos años voy a hacer la migración igual que cambié de bass a zsh igual que cambié a i3 bueno he ido cambiando de escritorio igual que he cambiado de terminal pues al final todos estos cambios creo que han sido beneficiosos al menos para mí creo que todo esto ha tenido muchas ventajas y creo que el cambio de podman pues también tiene que tener sus ventajas simplemente menos servicios corriendo por detrás hay una cosa que me tiene un poco preocupado que es el tema de poder como te digo yo poderlo tener todo atado que es precisamente el demonio quiere decir que al final una de las ventajas que tiene podman es el demonio que es también uno de sus inconvenientes y me refiero a una de las ventajas porque te permite tener información de lo que está sucediendo en docker por ejemplo si un docker ha caído si un docker se ha levantado de hecho yo tengo una aplicación hice una aplicación hace algún tiempo que se encargaba precisamente de eso de estar informado de todo lo que sucede en docker y es una de las herramientas que actualmente tengo funcionando en mi vps esto me permite en un momento determinado saber que un contenedor se ha actualizado y en esa actualización algo no funciona bien porque no hace más que reiniciarse y reiniciarse y reiniciarse esto es por una configuración que por la que sea no lo ha aceptado bien como te dije yo en un episodio anterior la cuestión es que esto pues lo tengo encadenado de forma que cada vez que sucede cada vez que se reinicia un contenedor me manda un mensaje a Matermos que lo podría mandar a Telegram o cualquier servicio pero bueno yo lo tengo que lo manda a Matermos y esto me viene fantástico porque en un momento determinado sé que algo no está funcionando bien claro ahora me estaba preguntando ostras y esto con con Podman como lo hago pero no me preocupa tampoco porque resulta que hay una API para Podman es decir tú puedes levantar un contenedor con una API de manera que él te va informando de todo lo que va sucediendo vaya que al final lo que tienes es un demonio sí pero es un demonio opcional que tú lo levantas si quieres y si no no lo levantas y luego hay otra cosa que también estoy dándole vueltas que es el tema de por ejemplo Traffic utiliza el socket de Docker para funcionar utiliza el socket de Docker el socket de Docker precisamente es decir el demonio utiliza todo esto simplemente pues para saber que contenedores se levantan para hacer todo el funcionamiento por detrás y tú no te tengas que preocupar de nada esto mismo lo estoy utilizando también con Cadi y funciona exactamente igual y hay otros servicios que también se conectan al socket de Docker para estar informado esto claro hay que traducirlo exactamente a Podman aquí es donde pues probablemente te haga decantarte al menos por el momento por Docker en mi caso como te digo yo me voy a lanzar a la piscina como un loco y voy a abrazar Podman como si fuera bueno no sé decirte pero vaya que voy a abrazarlo ya te iré contando igual que te he ido contando mis aventuras y desventuras con ZSH y con otras con otros cambios que he ido implementando a lo largo de estos años pues voy a hacer esto también y ya te lo iré contando y nada más esto es un poco lo que te quería contar en este episodio del podcast recordarte que puedes apoyar este proyecto en Ebox en Apple Podcast en Spotify pues en cada uno de los sitios de una manera distinta pues simplemente por marearte con estrellitas con comentarios al final todo esto vale recordarte por otro lado que este es un podcast de la fantástica y maravillosa red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte tercer recordatorio que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux y en este caso con Podman mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes hasta luego adiós ¡Suscríbete al canal!